El afamado Festival Internacional de Ballet de Miami celebra su vigésimo aniversario durante las próximas dos semanas en el sur de la Florida. Así es Karen, y bailarines de las principales compañías del mundo participarán en su celebración. Roxana Romero habló con su fundador e informa a continuación. Miami se vestirá de gala próximamente cuando el Miami Hispanic Ballet presente la vigésima edición del Festival Internacional de Ballet de Miami. Durante las próximas dos semanas, las más afamadas compañías de ballet en el mundo, representadas por sus estrellas, se darán cita en el sur de la Florida con el fin de participar en una serie de eventos que incluyen presentaciones y exhibiciones, entre otros. Pedro Pablo Peña es el fundador. Se trata de lo mismo, se trata realmente de representar a las grandes compañías de ballet, de representar a sus grandes figuras y un poco como que también dar premios, otorgar misiones como en este caso el premio a una vida por la danza, el premio a una vida por la crítica, la crítica especializada de danza. Considerado el festival más importante de su clase en Estados Unidos y reconocido a nivel mundial, el festival que se llevará a cabo en los más cotizados centros culturales de Miami, como es el Adrian Arch Center y el Dade County Auditorium, cuenta con la participación de las más prestigiosas compañías nacionales e internacionales. Esta edición no será diferente. Este año vienen muchos países, viene Inglaterra de nuevo, viene Francia, viene Italia, viene Hungría, viene Alemania, viene Uruguay, viene Honduras, con una compañía contemporánea, y bueno, todas las compañías de Estados Unidos. Peña ha jugado un papel muy importante en el desarrollo artístico de los bailarines recién llegados de Cuba, ofreciéndoles un local para poder perfeccionar su arte, para que luego puedan llegar a otras compañías de más alto nivel. Peña añadió que espera que los bailarines en Cuba puedan tener mayor éxito en el futuro, dado el descongelamiento diplomático entre Washington y La Habana. Roxana Romero Martí, Noticias.